¡Excelente! Amigos míos, yo ya se lo había prometido. Ya en algún tiempo había mostrado afiches publicitarios que tenían una segunda lectura, pero tan disfrazados que caen en la categoría de subliminales. Crear un efecto en el inconsciente para acceder a la compra porque cuando estás adquiriendo un producto, finalmente estás comprando otra cosa. Éxito, sexo. Y hoy día vamos a ver, desde divertido hasta de categorías conspiracionales. Vamos a partir. Esto es una obra de arte de post publicitario. Es de Versace, pero ya ha sido duramente criticado porque pareciera que hay una cantidad de mensajes respecto a los Illuminati, su señor, por respecto a la forma de dominación por el nuevo orden mundial. Vetele play, esta es la polémica que hoy se han tablado respecto de este comercial. Atención. Mira, escúchame, el ojo, el ojo. Exacto, hay el ojo que todo lo ve, ¿te das cuenta? Sí. Hay una serie de elementos, vamos a tener que ir a la izquierda, son muchos. Hay un sistema de animación súper artificioso ahí que provoca como que las mujeres a partir de la moda están saliendo en serie, como verdaderos títeres que te dictan para dónde dirigirte, para dónde ir. Y finalmente es como si todo está pantomima. Mira, y ella se quiere escapar, quiere ir con su propia idea. Y de un moncho con una mano como una sombra, que obviamente tú ves la sombra, no nunca quien realmente ejecuta todo esto. La maneja, claro. La maneja. Finalmente es casi como un háster. Yo te tengo enjaulado. No ves la reja, pero sí te tengo en la ruedita, jugando el juego que yo quiera. Pareces libre, pero finalmente te tengo atrapada en un laberinto. Una serie de elementos de una mujer que ha sido clonada, porque es tremenda producción, es precioso, pero finalmente se mezcla la preciosa estética que tiene su otro piso barroco con el sistema de seguridad y vigilancia. Mi casa, mis reglas, my pleasure. Señor, obviamente, de Versace. Mira, vamos a partir con este, por favor, y abro el debate, porque supuestamente es súper loco, porque esta línea, digamos, de diseño tan exclusiva, al mismo tiempo el comercial que te venden es como acepta el dominio de la moda sobre ti. Es donde yo mando, es muy loco. Ella lo que te está diciendo es que ella es una titiritera ahí. Lógico. Exactamente. Bueno, y eso es todo. Esa es la jefa, la emperatriz, la dueña de la moda. Ah, y no te está mostrando nada por debajo. Yo creo que ahí lo está diciendo claramente. Pero de hecho, con la tela Versace, que es la que cierra... No te resistas. Es lo que hacen ellos, es lo que hacen los diseñadores de moda. Es, bueno, Karl Lagerfeld, cuando salen todos dicen, esto es, señoras y señores, y listo. Es como una dictadura a la moda. Sí, claro. Es honesto. Hay honestidad. Es honesto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros que hemos hecho un ejercicio de cultura, de alguna manera, porque puede parecer que esto es casi como una casa de muñecas privada, digamos, de la diseñadora, pero nosotros que hemos podido identificar otros símbolos directos, como el ojo, obviamente, que está en el diete de dólar, por ejemplo, en la pirámide, y otros elementos más podemos decir que pareciera que hubiera una tendencia. O sea, entonces, casi me atrevo a decir que ella tomó el inconsciente colectivo de todas las teorías conspirativas que hoy por hoy, junto con el año 2012, han decantado, y la ocupa para hacer una venta de algo que es misterioso. O sea, tú aceptas ser mi títere, pero un títere que por último se va a ver bien. Entonces hay un juego maquiavélico respecto a eso que se produce. Acepta ser mi títere porque te conviene, finalmente. Exactamente. No te queda otra. Porque si estás fuera, viejo, no soy Versace así como... Ahora, ojo, que era Versace y H&M. Exactamente. Que es una tienda, digamos, de retail. Las coaliciones. Que no es que, digamos, es Versace, solamente en mi store, en mis tiendas. Es para H&M, que es una cadena gigante. Bueno, ¿qué me dicen de esto? ¿Tú ubicas lo que son los kiendos? No. ¿Javiera? ¿Cómo dicen lo que son los qué? ¿Los kiendos? Kiendos. Los kiendos son como esos tablets que es para leer libros electrónicos. Kiendos. Bueno, aquí eso lo tiró este lugar, que son como de vedegas virtuales de internet. Exactamente. Los tablets. Bueno, que tienen buena luminosidad y que no los pueden leer. Claro. Con sol de playa y todo. Quiero ver si descubren, porque esto ya es un mensaje subliminal. Obviamente, por favor, quiero que vean y que me digan cuál es, porque ya van a entender cuál es la relación de una empresa u otra. Ya, a ver. Por favor. A ver, ya. Ahí yo lo voy a poner en internet. Estuve en un programa de internet. Es el tablet de Amazon. Por favor. Mentiroso. No, cabrón. ¿Lo vieron? No. No, ya, pero eso está clarísimo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo lo guardo, resérvelo. De nuevo, de nuevo. Yo vivo en lugar. Porque mira, 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 que eso es con esta última toma que refuerza. Pase para leer. Ya, po, yo. Por favor. Amazon Kiender. Este tablet que sirve para leer incluso con luz solar. El tipo, yo sí, que el del mano derecha, que no se veía que estuviera ni un tablet, sí tenía el tablet, pero lo tenía totalmente horizontal, porque daba lo mismo que le llegara el sol encima, porque él y yo podían leer igual, porque el reflejo no le afectaba. Ya, esa es la publicidad. Ahora, ¿cuál es el mensaje subliminal? El mensaje subliminal es que el otro es como la pelota porque se refleja el sol. Mentira, no hay otro. No hay otro. No, por favor, no se fijaron. Por favor. No sé. Podemos tirar. A ver, le voy a dar una pista. Podemos tirar los primeros segundos del video, solo del video que acabamos de ver, solo los primeros segundos. Porque ahí está. El mensaje subliminal se encuentra, yo les voy a decir en un segundo. ¡Ah! ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Cómo que no? Pero está clarísimo. Pero para, déjame una pista, no lo digáis. Déjame una pista. No, ya pasó, no, ya pasó. Yo ya no lo puedo ver, ya por lo menos. ¿Pero cómo? Yo ya no lo puedo ver. Ay, parta a lo de nuevo. Ah, por favor, ¿sabes qué? A ver. Nosotros no vemos. ¿Me puede hacer un congelado de la instantánea, de la fotografía, por favor, del texto? Por favor. Primero. Usé el ingenio. Ok, ¿qué dice ahí? Ah, bueno. ¿Qué dice ahí? ¿Pero cómo sabías? Bueno, porque se está mostrando en el por televisión, el video que acabo de ver. Ah, pero por favor. No, pero por favor. No, pero por favor. No, pero eso es muy antojadizo, pues. A ver, pongo algo que se eliminé. No, 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 no. Eso es subliminal. El subconsciente no lo capta. Esa es la idea. Muy bien, maestra. No se acabas de ver. Tu consciente no tiene que captarlo. Eso lo capta tu subconsciente. Solo el subconsciente. Y imagínate. Nosotros no lo captamos porque estaba muy de lejos la imagen. No, no, no. Pero saliendo acá trae a comer una hamburguesa. Sí, tú supones. Ahora que salgan sus giles como esa, digamos, no la podemos ver. ¿Cuánto más nos esconde en la publicidad? Mucho. Un montón. Eso es lo que estamos viendo. Coca-Cola hace mucho. Oye, y obviamente porque fíjate que estas asociaciones publicitarias están muy de moda hoy en día. En el cine hace mucho. Con el cine. Muy bien, amiga mía. Que tratan de meter aviso en lo que parece que están promocionando otra cosa. Créeme. Espérate. ¿Por qué no hacerlo? Que como en Amazon, en un texto que está puesto al azar, y cuando uno lee no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no hacerlo directamente ella con el tablet y con la hamburguesa al lado y el plano y que se vea? Porque el inconsciente, con la película Inception, que yo sé que usted dio, funciona de forma como que tú mandas. Tú crees que a ti se te ocurren las cosas cuando en realidad es otro el que te puso la idea. Esos son los hábitos verdaderos, amigo mío. Que te están obligando a comer en la hamburguesa. La empresa que a vos se te ocurrió. Exacto. Pero mira, vamos a entender algo respecto a esta misma marca. Hubo un momento en donde la competencia directa, con la M, que no hace falta mencionar el nombre, había una pelea sobre cuál podía llegar al precio más barato por la versión de hamburguesa más popular de ambas cadenas. Claro. Bueno, ellos lograron sacar un comercial que era la oferta de la semana. Solo la hamburguesa que tú quieras a 99 centavos. ¡Qué onda! Y sabes que todos los publicistas que terminaron esta campaña y dijeron adjudicamos nuestro éxito al impositivo subliminal que le colocamos a nuestro comercial. Por favor, ahora que no se fijan todos los detalles, porque solo esto, porque tanto esto como la competencia tenían todo a 99 centavos, pero ellos ganaron solo por un pequeño elemento, a ver si es un camasetector, es muy sutil, pero más claro echarle agua. Atención, mira, ahí están diciendo, mira, mira, conchó un dólar, le dice. Ahí está, que franche, no, todavía no sale, atención. Así, contrólense, contrólense. Ya lo vi, ya lo vi. No, no, no ha pasado. Mira, están hablando de los ricos de hamburguesas, todas diferentes y todo por un dólar. ¡Uy, te pasaste, mira! Fue impresionante, ¿no vieron? Uno de los mejores publicidades subliminales que hizo. Yo vi, yo vi. Perdón, es una mujer, por favor. La caja que estaba atrás. No, pero muy cerca. Porque eso lo vimos todos. Muy cerca, por supuesto. Bueno, pero yo quiero ver otra vez. A ver, viejo, es casi compresionante porque te lo muestra. Está evidentemente ahí para asombro de todo. Pero si no, podemos mostrar la mitad del comercial en adelante y yo les voy a decir en qué momento. Bueno, dura un segundo, pero los publicistas dicen gracias a esa estrategia la rompimos. Ahora me podría hacer la pregunta que ese mensaje subliminal no me lo puede hacer. Te lo voy a decir. Como en el comercial anterior que me hubiese dicho tienes ganas de comer algo y yo hamburguesa, ahí funciona. No, esto funciona de otra manera. No tiene que ver por lo rico que te guste en la hamburguesa. Tiene que ver con lo siguiente. Por favor, la última parte del comercial. Mira. Este comercial habla, mira, 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 ahí está. Ahí. Un notable, notable. Salta algo. Exacto. Mira, escúchame, escúchame, te lo voy a explicar. Por detrás. Los dos, mira, espérate, el mejor todavía, los dos tenían hamburguesa, él y la competencia. Entonces, ¿yo por cuál elijo? Aquel que yo sienta que cuando saque un billete de un dólar, ese dólar a mí no me duela. Que ese dólar sea tan chiquitito, que esté implícito en la comida y que me estén regalando la hamburguesa. ¿Sabes cómo se logra eso? ¿Cómo? Representando un dólar pequeño que estaba en las lechugas, por favor. No. Déjate pasar. ¿Y cómo te diste cuenta eso? Viejo, porque obvio, ahí está el billete, cuando tiene un billete de alta resolución, está, de hecho, ni siquiera simulado. Está el símbolo del presidente en el medio y digamos, y todos los números de la realidad. está descaradamente puesto. Está descaradamente puesto. Escúchame, si usted no ha ajustado los colores, no tiene los brillos y todos los demás, puede revisar este comercial en internet y eso no está de simulado. No es una lechuga más. Es un billete en miniatura con todas las líneas y dibujos propias del billete de un dólar. Y cuando uno mira eso y dice... Qué raro funciona la mente. Funciona, porque uno dice... Porque uno dice, 99 centavos, ya, un dólar. Ya, pero yo no sé siquiera hamburguesa, pero de repente uno dice, oye, pero es tan barato, es un dólar, ¿qué me cuesta? Es chico. Pero es que es estrategia de precios. A la perfección. Es como lo que hizo Líder, estrategia de precios. Pero lo que hizo Zafari es que se raya un número y a ti no te duele. No, porque se raya en 99. No, pero esto no te está hablando del 99. Aparte del 99 te está poniendo el billete chico en una hamburguesa grande y en tu subconsciente lo que está diciendo es que vas a obtener todo esto por algo muy... No, yo me caso. No, yo me caso. ¡Bravo! 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 Y además te dan vuelto. ¡Exactamente! Exactamente. Ahora, fíjense, hemos visto una de características conspirativas, hemos visto uno que tiene que ver con el nivel de inversión que no te va a doler. Pero algo más quería decirte. No, que los mensajes subliminales también están muy relacionados siempre con el sexo y con el poder. Y se ven más lejos. Sí. Pero no se va a doler. Mirá. No tenés una de... Las de alcohol, las que tienen mensajes subliminales... Las vamos a tener más adelante. Porque hoy día quiero hacer lo siguiente, por favor. Esto, yo no sé si es maldad, yo no sé si tiene que ver con el honor de mundial, díganme usted, pero aquí la casualidad no puede haber reinado. Métale, por favor. Estas son mayonesas saborizadas, pero lo que ocurre al final... ¡Qué rico! Ella es muy simpática, dinámica, guapa, divertida, todo lo que tú quieras, pero atención, nuevos envases de características curvilíneas, ¿cierto? Ahí alguien puede decir que parecen espermatozoides, pero digamos, todo es parte dentro de lo que el consciente todavía puede detectar. ¿Ok? Parece que hubiera escrito algo, los niños al colegio, pero sin embargo, ¿lo vieron? Viejo, es increíble. Viejo, no, ya, no, ya, 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 no, no, ya, oye, no, vámonos, 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 no, no, hay que explicarle, somos los profes, somos los profes, hay que explicarle. Un consolador. Podría haber sido, podría haber sido, pero no, fíjate, porque todo lo demuestra cuando al final descubrimos y aquí el que lo niega es porque está infiltrado acá también. Esto es el verdadero mensaje del final, y si es que no, nos ordenaron casualidad. ¿qué dice ahí? 666. Sí, po. Belzebú. Exacto, el diablo, la marca, el número de la bestia. ¿Casualidad? Yo no sé. Pero es que, yo no sé. Pero ya, el diablo y todo menos te van a comprarlo, po. Ya, porque tú ves un consolador nomás ahí, po, pero puede ser 666. Ya, pero acá yo tengo una duda, acá yo tengo una duda, porque hasta donde veníamos, el mensaje subliminal tenía que ver con el producto y con el beneficio hacia el producto. Y esto, ¿qué te produce? Porque esto no sé si es algo malo. No, no, no me lleva a comprar el producto, ¿qué me lleva? Es un mensaje subliminal, pero de otro, de otra índole. Excelente tu pregunta. A ver, entendamos lo siguiente, si el producto ya es lo suficientemente atractivo, el negocio ya está hecho porque lo venden. Ahora, siendo que los grandes dueños de las corporaciones y empresas siempre han querido tener un acto de dominación mundial, aprovechan de refilón poner el símbolo que ahí los caracteriza y los represente Sema y los represente del satanismo. He dicho, caso cerrado. Muy bien. Imponiendo poder. Me encantó. Exactamente. Oye, pero muy bien maestra. Dios que ley, excelente.